Muy buenas noches a quienes se conectan a esta hora por la plataforma Facebook. Acaba de culminar la reunión de la Comisión Permanente para la Mitigación del Coronavirus en Venezuela y me voy a permitir leer el reporte de las últimas 24 horas. Con su permiso, me retiro a propósito la mascarilla. En Venezuela, en las últimas 24 horas, se registra un total de 525 casos nuevos positivos de COVID-19 que se distribuyen de la siguiente manera. 485 de origen comunitario y 40 de origen importado. En cuanto a los casos comunitarios, se están comportando en el territorio de la siguiente manera. El Estado Zulia lidera la lista el día de hoy con 126 nuevos casos. Mérida, 70 casos. Táchira, 66 casos. Carabobo, 43 casos. Yaracuy, 37 casos. Nueva Esparta, 29 casos. Apure, 28. Lara, 16. La Guaira, 13 casos. Trujillo, 10 casos. Monagas, 9 casos. Miranda, 9 casos. Portuguesa, 8 casos. Anzuategui, 6 casos. Distrito Capital, 6 casos. Del Tamacuro, 3 casos. Falcón, 2 casos. Aragua, 2 casos. Varinas, 1 caso. Y Sucre, 1 caso. Queremos felicitar a toda la comunidad del Distrito Capital por este esfuerzo que se ha hecho y que se nota en la estadística, toda vez que Caracas estuvo liderando en las últimas semanas la lista de los contagios. Y hoy ha caído al puesto número 15. Sigamos el ejemplo que Caracas dio para ir bajando los contagios de manera radical, como es el caso. Me permito leer el comportamiento por municipios en el estado que hoy lidera los contagios, el estado Zulia. El COVID-19 se comporta en el estado Zulia de la siguiente manera. El municipio de Mara, 42 casos. Maracaibo, 31 casos. Balmore Rodríguez, 14 casos. Cabimas, 8 casos. Miranda, 6 casos. San Francisco, 5 casos. Jesús María Semprún, 4 casos. Lagunilla, 4 casos. Almirante Padilla, 3 casos. Baral, 3 casos. Sucre, 2 casos. Francisco Javier Pulgar, 1 caso. Guajira, 1 caso. La Cañada de Urdaneta, 1 caso. Machiques de Perijá, 1 caso. 15 de los 21 municipios de esta entidad afectados con un total de 126 casos positivos. Pasemos ahora a la estadística de los casos importados. Son 40 en su totalidad provenientes de Colombia. Ingresaron 39 personas por la frontera del estado Zulia y una persona por la frontera del estado Apure. Afortunadamente no se registraron casos con viajero internacional. De estos 40 casos internacionales, 19 son mujeres, 21 son hombres y hay 7 menores de edad entre ellos. El país de mayor casos importados sigue siendo Colombia, con 8.443. El 88% de todos los casos importados entran por Colombia o vienen directamente de este país. En tanto que 632 provienen de Brasil, 228 de Perú, 199 de Ecuador y otros 79. Estamos registrando un total de 9.581 casos importados, acumulados desde el primer día en que se presentó el primer caso en Venezuela de coronavirus. Con esta cifra llegamos a un acumulado histórico igual a 87.161 casos. Recordamos que estamos en la semana 32, en el día 218 de la batalla contra el COVID. Y la buena nueva es que de estos casos acumulados, 80.316 se encuentran completamente recuperados. Es decir, el 92% de los casos acumulados ya se encuentran sanos y salvos en sus hogares. Y esto nos ubica en el ranking de los países con más casos que han sido ya recuperados. De los casos que se encuentran actualmente activos, es decir, los 6.104 se distribuyen de la siguiente manera. 3.619 se encuentran en hospitales, 2.381 en centros de diagnóstico integral y 104 en clínicas privadas. Pero observemos un poco cuáles son los cuadros clínicos de estos casos positivos y activos al día de hoy. 117 se encuentran con insuficiencia respiratoria aguda grave en unidades de cuidados intensivos. 951 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, en tanto que 1.360 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve y 3.676 se encuentran sin síntomas actualmente. Sigue Venezuela aplicando y desplegándose por todo el territorio el despistaje con las pruebas diagnósticas. Llegamos al día de hoy a 2.022.949, lo que representa un total de 67.432 pruebas por millón de habitantes, liderando también positivamente esta estadística en el mundo. Sin embargo, a pesar de la lucha fuerte que da el pueblo venezolano, que dan los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, las fuerzas armadas y todos quienes hacen parte de esta batalla cotidiana, tenemos que informar la nota que no quisiéramos informar y que se refiere a los fallecimientos. El día de hoy lamentamos la muerte de 5 venezolanos y venezolanas a causa del COVID-19. Se trata de dos hombres de 52 y 64 años, respectivamente, procedentes del Estado Miranda. Un hombre de 52 años del Estado Zulia, una mujer de 67 años del Estado Trujillo y un hombre de 80 años del Estado Mérida. Como siempre, vaya para sus familiares y sus deudos en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, de la Comisión Presidencial para la Lucha contra el COVID-19. Y estoy seguro que en nombre de todos los venezolanos y las venezolanas de bien, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias y nuestro abrazo de consolación. Queremos hoy referirnos, en este primer día de flexibilización del método 7 más 7 plus, a la nota que abrió el día de hoy con la comparecencia de los ministros del Poder Popular para el Comercio y para el Turismo, respectivamente, Eneida Alaya y el ministro Félix Plasencia, quienes comentaron un poco y ampliaron los detalles de cómo se está procediendo a partir del día de hoy desde el punto de vista de la reactivación productiva. Me permito recordar algunos detalles porque es importante que tengamos en claro que esta semana de flexibilización se suman, pues, a la vida productiva, comercios y sectores que antes no estaban incorporados. Entre los comercios, me permito nombrar mueblería y del hogar, juguetería y regalos, confiterías, quincallerías, piñaterías, perfumerías y cosméticos, relojerías, joyerías, casas de empeño, bisuterías, deportivos, antigüedades y tabaquerías, talabarterías, marroquerías y afines, entretenimiento y diversión, musicales, lo relativo a discos, instrumentos, estudios de grabación y afines, estudios fotográficos y afines, inmobiliarias y similares, spa y similares, floristerías, viveros y similares, artesanías que tendrán un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en tanto que las licorerías tendrán un horario específico de 1 de la tarde a 6 pm con la singularidad de que sólo expenderán productos para llevar, es decir, no está permitido el consumo de alcohol ni de ningún tipo de artículos en estos locales. También estarán abiertos autocines y eventos al aire libre, nos referimos específicamente a las ferias navideñas con un horario de 5 pm a 10 pm y los eventos públicos en sitios abiertos de viernes a domingo hasta las 12 de la medianoche, en tanto que el sector comercio y turismo se incorporan posadas y hoteles las 24 horas, playas y balnearios de 7 a 3 de la tarde, clubes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, parques de diversiones y temáticos de 2 de la tarde a 6 de la tarde, teleféricos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También se suman a la jornada varios organismos públicos, como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, quien por cierto inició hoy la jornada especial de cedulación en situación pre-electoral. Así que si usted tiene su cédula vencida, este es el momento de acudir a las oficinas del SAIME para ponerse al día. Recuerde que esto es un requisito sine qua non para el ejercicio del voto. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, CENCAMER, SAPI y ZUNDE, Corporación Eléctrica Nacional en cuanto a atención al público, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, ACAN TV también con atención al público, y Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA. Quedan específicamente sometidos, digamos, a la cuarentena radical aún, lo que tiene que ver con discotecas, centros nocturnos y similares, tacas y bares, cines y teatros. En cuanto a estas áreas, aún no se suman a la cuarentena, a la flexibilización, corrijo, puesto que siguen siendo vectores que hay que controlar en el COVID-19. Quiero despedirme con la siguiente reflexión y el video que dejo a continuación. Hoy Venezuela tiene un panorama mitigado, un panorama controlado, el mejor de los panoramas que pudiéramos haber aspirado, y todo se debe a la autodisciplina, a la autorregulación, a la conciencia del pueblo venezolano y, por supuesto, a las medidas oportunas, radicales, responsables, que el gobierno nacional tomó en su momento. Por lo tanto, esta nueva normalidad y este panorama alentador, debemos cuidarlo como lo más preciado, porque de ello dependen nuestras vidas, porque de ello depende que volvamos a tener una normalidad. Entre tanto, el virus sigue en nuestras calles y los venezolanos y las venezolanas tenemos que aprender a vivir cuidándonos, aprender a sumarnos a esta normalidad relativa, a esta nueva normalidad, con una conciencia del cuidado personal que es la mejor fórmula para el cuidado de los otros. Hoy, lamentablemente, en Europa ha habido un rebrote del coronavirus y los expertos vaticinan que pudiera ser mucho más letal y mucho más doloroso las consecuencias de este rebrote. Dicen que nadie aprende de los errores ajenos, pero en una situación tan extrema como la que vive la humanidad, creo que todos y todas debemos aprender a leer estas realidades y adaptar a la propia lo que tengamos que hacer en cuanto a medidas de cuidado y de mitigación para evitar que exista un rebrote. Deseamos para Europa que esta situación se controle lo posible y queremos compartir este video de manera didáctica, a modo de reflexión, para que hoy, el primer día de la flexibilización en el método 7 más 7 plus, hoy, cuando tenemos más libertad para el ejercicio económico, tengamos la conciencia de que esa libertad supone una responsabilidad mayor. A usar todos y todas el tapaboca, a lavarnos las manos con la frecuencia necesaria, a mantener el distanciamiento saludable y atención, a evitar las reuniones en nuestros hogares, a evitar la celebración de cumpleaños, que es donde ha estado precisamente la clave de este descuido en los países europeos. Para esos países deseamos lo mejor y para los venezolanos y las venezolanas el mismo sentimiento. Nos despedimos con este video aleccionador y esperamos pues que los datos que demos mañana sean aún más alentadores que los de hoy. Muchísimas gracias. Quizás nadie imaginó que esto volvería a pasar, pero cada acción tiene su reacción y consigo decenas de miles de casos. Esto es lo que se denomina la segunda ola y nadie dijo que sería menos mortífera que la primera. Las nuevas infecciones en Europa están alcanzando los 100.000 casos por día, con casi 700.000 registrados esta semana, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. La región ha tenido un promedio de 1.000 muertes diarias, haciendo al virus la quinta causa de muertes en el continente. España, que fue uno de los países más afectados por la primera oleada de la COVID-19, está siendo golpeada de nuevo por la pandemia. Y aunque las razones aún no se comprenden del todo, este virus ha magnificado las debilidades del sistema sanitario y ha revelado las complejidades de las políticas que conforman el país. El agravamiento de la crisis sanitaria se justifica en una desescalada demasiado rápida en un debilitado sistema sanitario por años de recortes incapaz de ofrecer una respuesta contundente. Es por ello que en 40 ciudades españolas se registraron manifestaciones denunciando una privatización del sistema sanitario que se situaría en el origen de los problemas de la sanidad pública para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En Francia, el toque de queda ya había sido empleado en la primera oleada de coronavirus, pero tal parece que estas medidas no fueron suficientes, por lo que este sábado no solo se vieron en la obligación de aplicar un toque de queda, sino que esta se extiende a nueve ciudades y entre ellas París. En total son unos 20 millones de franceses los que ya no podrán salir de sus casas excepto emergencias, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Quien no cumpla deberá pagar hasta 3.750 euros. Si hablamos de Alemania, les decimos que la cifra de contagios diarios por coronavirus en este país ha vuelto a marcar un nuevo máximo este sábado, por tercer día consecutivo con 7.830 nuevos infectados, casi 500 más que el viernes, según el Instituto Robert Koch. Y es por ello que la canciller Angela Merkel pidió el sábado a los alemanes su colaboración para controlar la pandemia de coronavirus y advirtió que lo que sucederá en Navidad se decidirá en los días y semanas venideros. Alemania era vista como un ejemplo de gestión de la pandemia para muchos vecinos, pero ahora registra cifras de nuevos contagios que no se veían en la primera ola. En el Reino Unido, el país más enlutado de Europa, unos 28 millones de personas viven desde el sábado regidos por nuevas restricciones. Las reuniones de familias y amigos que no viven bajo el mismo techo están prohibidas en Londres y otras zonas de Inglaterra. Y en algunas regiones, en alertas muy altas, las restricciones son aún mucho más severas. Y es que esto no es en vano, ya que en su último informe de COVID-19 registraron 16,171 nuevos casos y la lamentable cifra de 150 muertos. Lo que nos queda claro de todo esto es que un prolongado relajamiento de las restricciones podría aumentar la tasa de mortalidad tan solo en semanas de todo un continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!